adelante uno bonito a mí me gustan todos está bonito, mira un jarochito llega ahí a una verdulería, donde venden toda la fruta y le dijo, bueno, una tienda una tienda, le dijo papi, dame media papaya, le dijo el que despachaba, dijo no, no, no tiene que hacer la papaya completa, dijo no, yo nomás quiero media papaya, dijo no tiene usted que llevarse la papaya completa lo que pese, dijo quiero media papaya, que tú no has escuchado que aquí es lo que el cliente, lo que el cliente diga, lo que el cliente tiene la razón, dijo sí, pero no le puedo vender media papaya, tiene que ser la chingada completa, dijo, vese por el piño gerente y dile que quiero media papaya una chingada que no entiendes, media papaya y vete con el puto gerente, órale puta, todo el cabrón el que trabajaba ahí va atrás, a ver al gerente y no se da cuenta no se da cuenta que el otro cabrón lo siguió, lo siguió, el que iba a comprar la media papaya, lo siguió atrás, cuando llega este cabrón con el gerente, le dijo señor gerente, allá era un hijo de la chingada allá afuera, que quiere media papaya, ya me tiene hasta la madre el pecho, y cuando volteó que vio a este cabrón, dijo, y este señor quiere la otra mitad ahorita que dijo la frutería, me acordé de uno, este, porque ya es que ahorita tenemos que estar con mucho cuidado, porque hay mucha gente ofendida, entonces, este, cuando hablé con esta semana para invitarlo, le dije, oye, me encanta, como dices cuando te refieres a los chicos sin violencia, sin violencia, sin violencia, sin violencia, sin violencia, oye, llegaron dos a la frutería, con pena, y le dijo uno al otro, pregunta tú, ándale, el otro no, no, pregunta tú, pregunta tú, ándale, tú eres más desenvuelta, está bueno, disculpe señores, señor frutero, bueno, qué pasó, este, tiene, me da como pena, este, tiene plátanos machos, sí, 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 tenemos, me da dos, ah, cómo no, que cada plátano vale cinco pesos, pero ahorita tenemos la promoción de tres plátanos por diez pesos, le dijo, no, no, quiero dos nada más, y le dice la amiga, hey, este, fíjate bien lo que te está diciendo el señor, pon atención, si cada plátano vale cinco pesos, y te está dando tres por diez, dile que te dé los tres, total, el otro no lo comemos, a ver qué hacemos, pues sí, a ver, a ver, a ver, a ver, está un pastor con sus ovejas, un rebaño, en el campo, y llega un gallego, dijo, oiga, señor pastor, si le digo cuántas ovejas tiene, me regala una, y dijo, Jolines, hombre, pues cuántas ovejas vas a ver que tengo, cómo lo vas a contar, y dijo, pues hombre, así, contándolas, dijo, sí, y cuánto te vas a tardar, tío, con tantas ovejas, y luego moviéndose en el montón, pues nunca vas a acabar, dijo, no es problema, usted déjemelo a mí, si le digo cuántas ovejas tiene, me regala una, anda macho, venga, y empieza que el tío, ha sido, dijo, ya, usted tiene, doce mil novecientas treinta y ocho, dice el pastor, coño, pero que si tengo doce mil novecientas treinta y ocho, pero cómo le habéis hecho, dijo, fácil, hombre, a ojo de buen cubero, sumé rápidamente, así, lo sumé todo, las orejas, las patas y la cola, y hice una regla, de tres, con la trompa, y saqué la ecuación perfecta, dijo, hombre, pues, llévatelo, gracias, agarra el animal, se lo sube al lomo, y empieza a caminar, le dice el pastor, hey, tío, coño, venga, ¿qué pasó? Si le digo de dónde es usted, me regresa el animalito, dijo, ¿qué? Que si le digo de dónde es usted, me regresa el animalito, se lo regreso, dijo, pues usted es gallego, dijo, a la madre, y cómo os habéis dado cuenta, dijo, coño, te estás llevando al perro, ha 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 ¡Gracias!